buenas para todos mis seguidores aquí les estoy presentando a ustedes una colita que se convirtió en una cola de personas de edad nada más para comprar medicamentos esto es una farmacia en alamar aquí en la calle ancha de alamar miren estas personas que vienen a buscar un medicamento cualquiera que sea lo poquito que hay y lo que no hay porque hay medicamentos que hacen falta que no lo hay y lo van a encontrar poco en ninguna farmacia porque no hay economía y no hay el producto para fabricar esos medicamentos en laboratorios cubanos miren cubanos en el piso necesitados de medicamentos personas de edad nada más la juventud se ha ido completamente y el que está no creen ni interesa porque porque tienen que robar para poder vivir en este sistema que realmente han dedicado durante 63 años que lleva este sistema ahí está el cartel pequeñito al lado de esas dos mujeres una en el piso sentada y la otra parada recortada a la baranda y dos personas delante sentadas cansado por los años que no tienen de sentarse pero estamos estando en el edificio a los vecinos de la vista y el mal pensamiento de esas personas mayores con la edad que tienen están viviendo ese percance que han ellos soportado durante tantos años y ahora no tienen medicamentos y tienen que seguir manteniendo el sistema porque ellos ya no tienen más recursos para más nada ya no era para poder trabajar ya no llegaba para poder exigir porque ya no hay ni alimento para poder tener una mente con una clarividencia es lo que tiene y es lo que hay y es lo que tendrá y es lo que puede ser ese es el poder de la seguridad del estado que ha mantenido durante tantos años a un pueblo sumergido en una mentira cruel que han llevado impunemente a su pueblo a morir con el tiempo ese es el poder de la seguridad del estado que dice que tiene a nivel internacional esa es la seguridad del estado de cúa esos órganos que ha llevado un pueblo durante tantos años con este sufrimiento estudio tener que decir a los órganos sobre el estado de cúa a los grandes filtrados ya lo que están aquí la contra inteligencia y la inteligencia que está infiltrado en nuestros países del mundo entero hace muchos años en los estados unidos en diversos países del mundo entero lo dice silberio portal concreta defensor de los derechos humanos expresó político de conciencia para actos internacionales premiados los estados unidos norteamericanos que más me queda decir silberio silberio portal concreta es más ese nombre ya lo tienen tanto metido en las neuronas tan fuertemente que se sabe quién es silberio aparentemente moral es lo que quiere